Noti Express noticias ráfagas de más menos 3 minutos, Tekken 8, Like a Dragon Infinite Wealth, Mercenaries Rebirth Call of the Wild Links, Genesis Noir, Ninja Kids Through Time, El Viento, So This, Zumblase, Palorg, Princess Kick Showtime, Tate no Yusa, Mayonaka Punch, Atsune Miku, Avatar La Leyenda de Lan, Nimona, noticias del 22 de enero al 26 de enero del 2024, en videojuegos, japanime, cine y más. El 26 de enero salió Tekken 8, para la PC, Xbox y la PS5 con diversas ediciones con control tipo arcade, también salió Like a Dragon Infinite Wealth, para PC, Xbox, PS5 y PS4. Este 30 de enero salió el Mercenaries Rebirth Call of the Wild Links para la Switch y la PS4, este mismo día salieron Genesis Noir para el Switch, Ninja Kids Through Time para PS4, PS5 y Switch, El Viento y Sol de Ace para Sega Mega Drive, Zumblase para la Switch, entre otros, en este año 2024. El 19 de enero del 2024 debutó por All Day Access El Palorg, juego de supervivencia que enfoca mecánicas de edificación, crafteo y acopio, y el clásico combate de criaturas, aunque nada que ver con el Packet Monster, pero guarda similitud con el diseño de estos últimos. Pedimos paciencia y que no pase a mayores, ya que existen amenazas a los artistas de este juego, por parte de fans de Pokémon, parece igualmente un Fortnite, pero con animales que incluso usan armas blancas y las de fuego, agradeceríamos esto se resuelva apropiadamente. El 23 de enero del 2024 salió un trailer mostrando las nuevas transformaciones de la princesa favorita de Mario en Princess Kids Showtime, donde se mostraron dos nuevas transmutaciones, la ninja, que es muy sigilosa, y la vaquerita, que más de uno quisiera que montara un torito, con todo respeto. Hola, hola, esta aguantadora, eh, le enseñaron a ver, para mí que se tiró para... Si fuera Dios, yo soy Clint Eastwood. ¿Qué es eso? Más cuidado con lo que deseas, payaso. Dígale vaquerita a la pequeña princesa que es parte de la grandeza de las damitas de los videojuegos. El 22 de enero del 2024 Kadokawa emitió un comunicado anunciando la adaptación al anime de la cuarta tempo de las novelas de Aneko Yusagi e ilustradas por Seira Minami. Tate no Yusau o Rising of the Shield Hero o El héroe del escudo, no se reveló la fecha, pero esperemos sea de calidad, ya que algunos episodios en esta tercera les faltó corazón, consideramos, pero algunos fueron extraordinarios, eso no lo negamos. El 26 de enero del 2024 nuevamente Kadokawa y Kiei Works anunciaron un nuevo anime, Meenaka Punch o Midnight Punch o La Medianoche Ponchada pa' los cuates. Estreno programado para verano del 2024 se hace julio o septiembre, esta vez será de influencers en la plataforma llamada Nettover, tendrá novela y manga en los siguientes meses. No hay ningún problema con eso, ¿ves? Desde antes de enero del 2024 ha existido un debate por los muslitos lindos de Atsune Miku, ya que un dibujante conocido como Torida Mono, le dio carnosidades dignas de una bella y hermosa mujer de su edad, pues han pasado más de 30 años. Así que creemos que tienen un diámetro digno de su belleza, y el dibujante es el artista que ha realizado a la guapa e inigualable Biesu en Baisa Skat, con sus bellos y carnosos muslitos de infarto. La llevaré a casa con mamá. El 23 de enero del 2024 se reveló el tráiler del avatar La leyenda del anime en live action, dándonos la fecha oficial de estreno, esperemos en toda Latinoamérica jóvenes sudamericanos. Esto será el 22 de febrero, donde vemos el control de múltiples elementos y un resumen express sin revelar el final para aquellos que no han disfrutado este bien logrado anime del año 2005. El 30 de junio del 2023 salió en Netflix, Nimona, película que no hemos visto, pero ha causado furor en general, ya que fue rescatada por la primera Yannapurna y descartada por Disney. Dicen que su trama, narrativa e historia y sobre todo los personajes tienen cierto brillo y desarrollo que les ha faltado a las películas de Disney de los últimos meses. Esperemos les haya gustado este Noria Express noticias ráfagas de más menos 3 minutos. Muchas gracias por vernos y suscríbanse para más contenido en Yanama Express.